La alianza del PRI y el Partido Verde depende de una cuerda floja tras las designaciones que se hicieron para las candidaturas a nivel federal, en las que Claudia Nayamota y Raúl Rodríguez encabezan la fórmula al Senado, mientras que Norma Castorena Berrelleza y Lindiana Bugarín Cortés, Carlos Peña Vadillo y Roberto Luévano van por las candidaturas de mayoría relativa para las diputaciones federales, así como Fuenzanta Guerrero Esquivel y Carlos Puente Salas en las de representación proporcional. Estas determinaciones nos han causado inquietud en los sectores, en las organizaciones del partido y bueno pues estaremos en ánimo de revisar la alianza que tenemos en lo local. Hemos tenido algunos incumplimientos por parte del Partido Verde, estamos por sentarnos hoy en la tarde mañana para revisar y determinar finalmente si seguimos en esa alianza flexible que se firmara o que se registrara hace algunos meses ya algún tiempo y finalmente decidir si conviene que vayamos en alianza o que cada partido tome su camino. El punto de inflexión entre el Verde y el PRI se ha dado sobre todo en las candidaturas locales, mismas que tienen que ser definidas antes del 14 de abril. Sobre esto el dirigente estatal del PRI detalló que varias diferencias se han dado en distritos en los que ellos consideran que puede ir gente más competitiva. Hablamos por ejemplo de algunas candidaturas donde ellos van a proponer pero a una petición nuestra como el municipio de Juchipila, como el municipio de Juan Aldama también donde estamos solicitando un cambio de género para poder impulsar a alguien más competitivo electoralmente. La permanencia de la alianza dependerá de las evaluaciones que ambos partidos hagan durante estos días. En el caso del PRI, señaló el dirigente estatal, será la conveniencia de las candidaturas locales lo que determine si van juntos en las próximas elecciones. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.